Y vuelve otra vez ¿Quién? ¿Por qué me enamoré de ti? Si yo sabía que tu amor no existía Muy tarde fue saber que eras de otro Y que a mí ya no me querías Me engañaste Me echaste al olvido Traicionaste Siempre a mi cariño Te burlaste Pagarás Me engañaste Traicionaste Siempre a mi cariño Te burlaste Pagarás Ya no quiero verte más Ya no quiero sufrir más Por tu cariño Oh, 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 oh ¿Por qué me enamoré de ti? Si yo sabía que tu amor no existía Muy tarde fue un saber que eras de otro Y que a mí ya no me querías ¡Bailamos! Me engañaste, me echaste al olvido Traicionaste, siempre a mi cariño Te burlaste, te voy mal a conmigo Pagarás, me engañaste, me echaste al olvido Traicionaste, siempre a mi cariño Te burlaste, te voy mal a conmigo Pagarás, me engañaste al olvido Ya no quiero verte más Ya no quiero sufrir más Por tu cariño Y este es el sabor Que fuese colombiana Cumbia Amor eterno me juraste Frente al altar Pronto se acabó Pronto se acabó Ahora me enteré Y dicen por ahí Que quiere regresar Que tu ilusión Que tu ilusión ya ha ido mal ¡Bailamos! 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 Pero aquí en mi corazón Existe un nuevo amor Existe un nuevo amor Que no voy a dejar Cumbia Cumbia Amor eterno Amor eterno Amor eterno me juraste Frente al altar Prometiste amarme Tu juramento de amor Pronto se acabó Ahora me enteré Y dicen por ahí Que quiere regresar Que tu ilusión Que tu ilusión Te ha ido mal ¡Bailamos! Pero aquí en mi corazón Existe un nuevo amor Que no voy a dejar No más por ti No quiero que regreses No vuelvas nunca, nunca Que Dios te perdone Por lo que hiciste ayer Cumbia Cumbia Y regresa Hice todo por tener tu amor, siempre Aunque mis padres me decían que no Hijo detente, nunca supe valorar su consejo Y me sentí valiente como un guerrero Ahora estoy atrapado y no sé cómo salir Me estoy hundiendo y cada día sufro más por ti Pero dime, ¿cómo sacarte de aquí? Ya no me engañes, apiárate de mí En la UNO Puebla Sofino Charlie Otra vez ¿Quién? Esto me pasa por creer en ti Siempre Hasta mis padres rechacé por ti Pero prometo sacarte de mi vida Y te juro pagarás tus mentiras Ahora estoy atrapado y no sé cómo salir Me estoy hundiendo y cada día sufro más por ti Pero dime, ¿cómo sacarte de aquí? Ya no me engañes, apiárate de mí Mira como una cosa Mira como una cosa Y ya no me engañes, apiárate de mí Y ya no me engañes, apiárate de mí Y ya no me engañes, apiárate de mí Gracias por ver el video. Ando buscando una chica bailadora. Ando buscando una chica bailadora. Ando buscando una chica bailadora. Que quiera bailar conmigo esta noche. Que quiera bailar conmigo esta noche. Que sepa bailar, que sepa gozar, que sepa bailar la cumbia. Que sepa bailar, que sepa gozar, que sepa bailar la cumbia. Música Chicas, chicas, bailadoras. Chicas, chicas, bailadoras. Chicas, chicas, bailadoras. Chicas, chicas, bailadoras. Otra vez. Música Jajaja Para mi compadre Cherokee Ando buscando una chica bailadora 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 Que quiera bailar conmigo esta noche Que quiera bailar conmigo esta noche Chicas, chicas, bailadoras ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerza colombiana! A ti en mi alma existe hoy un gran tormento Que está acabando la alegría que un día me diste tú Quiero volar como las nubes en el cielo Y a decirme lejos del recuerdo de tu amor ¡Ey! ¡Ey! ¡En Ceiba! ¡Sonido en Loba! Pero yo no puedo vivir solo sin calor La noche es fría y yo sufriendo estoy Quiero volver a sentir tus brazos Quiero volver a besar tus labios Pero yo no puedo vivir solo sin calor La noche es fría y yo sufriendo estoy Quiero volver a sentir tus brazos Quiero volver a besar tus labios Amor Aquí en mi alma existe hoy un gran tormento Que está acabando la alegría que un día me diste tú Quiero volar como las nubes en el cielo Y a decirme lejos del recuerdo de tu amor Que cosa ¡Ey! Para los sonideros de Puebla Que chulo es Puebla Pero yo no puedo vivir solo sin calor La noche es fría y yo sufriendo estoy Quiero volver a sentir tus brazos Quiero volver a besar tus labios Pero yo no puedo vivir solo sin calor La noche es fría y yo sufriendo estoy Quiero volver a sentir tus brazos Quiero volver a besar tus labios, amor Sabor, sabor Un saludo a la familia Mar Compadre Este es el nuevo sabor Fuerza colombiana Para que lo bailes Con el sonido Europa y Charlie Déjame amarte como yo te sé amar Déjame besarte como yo te sé besar Besar tu lindo cuerpo una vez más Y embragarme con tu miel Déjate querer chiquilla linda Déjame querer una vez más Tener todo tu cuerpo Y poderte acariciar Soñar siempre contigo Soñar pensando en ti Soñar siempre contigo Contigo linda mujer Y allá en Ceiba Soñar siempre contigo Dejame amarte como yo te sé amar Déjame besarte como yo te sé besar Besar tu lindo cuerpo una vez más Y embragarme con tu piel ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Déjate querer chiquilla linda Déjame quererte una vez más Tener todo tu cuerpo Y poderte acariciar Y poderte acariciar Soñar siempre contigo Soñar pensando en ti Soñar siempre contigo Contigo linda mujer ¡Hepa! 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 Ingeniero Alex ¡Hepa! 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 La fuerza colombiana Anoche estuve pensando Que no me amas Que solo estás jugando con mi amor Quisiera saber por qué Me engañas Pues siempre te entregué el corazón Dime por qué me engañas Dime por qué ya no me quieres Dime por qué ya no me extrañas Dime por qué ya no me amas Si es por falta de amor Si es por falta de amor Te dejo libre el corazón Música El solo pensar que tú Ya no me amas Causa un gran sufrimiento en mi Quisiera saber por qué Me engañas Por siempre te entregué el corazón Dime por qué me engañas Dime por qué ya no me quieres Dime por qué ya no me extrañas Dime por qué ya no me amas Si es por falta de amor Si es por falta de amor Si es por falta de amor Dime por qué ya no me arruiné Dime por qué ya no me amas Dime por qué ya no me amas Quisiera saber por qué y creo que tú Nunca supe mas de ti, no se nada de ti, desde el día en que te fuiste No se si eres feliz o quizá como yo, ahora vives muy triste Muchas cartas te escribí, muchas cartas de amor y jamas contestaste Yo quisiera saber si te acuerdas de mi o si ya me olvidaste Fui a buscarte y me encontré con un candado cerrado Y un rosado en tu jardín que ya se ha secado Nunca supe mas de ti, ya busque en tu dirección Y alguien dijo por ahí, hace mucho se cambió Nunca supe mas de ti, desde que dijiste adiós Pues que te escondes de mi, oh la tierra te trago Nunca supe mas de ti El sonido joven de la cumbia, fuerza colombiana Que que? Muchas cartas te escribí, muchas cartas de amor y jamas contestaste Yo quisiera saber si te acuerdas de mi o si ya me olvidaste Fui a buscarte y me encontré con un candado cerrado Y un rosado en tu jardín que ya se ha secado Nunca supe mas de ti, ya busque en tu dirección Y alguien dijo por ahí, hace mucho se cambió Nunca supe mas de ti, desde que dijiste adiós O es que te escondes de mi, oh la tierra te trago Nunca supe mas de ti Sabor Sabor Mucho No 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 ¡Claro que sí! Este es el nuevo sabor de fuerza colombiana para ti Este es el nuevo baile que traigo Este es el nuevo ritmo que sigue Este es el nuevo baile que traigo Este es el nuevo ritmo que sigue Pato, 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 cumbia Pato, pato pa' bailar Pato, 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 cumbia Pato, pato pa' bailar Mueve la pancita, muévela sin parar Mueve la colita al ritmo del compás Mueve la pancita, muévela sin parar Mueve la colita al ritmo del compás Pato, 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 cumbia Pato, pato pa' bailar Pato, 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 cumbia Pato, pato pa' bailar Pato, 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 pato pato, pato 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 pat Este es el nuevo baile que traigo Este es el nuevo ritmo que sigue Este es el nuevo baile que traigo Este es el nuevo ritmo que sigue Pato, pato, pato cumbia Pato, pato pa' bailar Pato, pato, pato cumbia Pato, pato pa' bailar Mueve la pancita, muévela sin parar Mueve la colita al ritmo del compás Mueve la pancita, muévela sin parar Mueve la colita al ritmo del compás Pato, pato, pato cumbia Pato, pato pa' bailar Pato, pato, pato cumbia Pato, pato pa' bailar Pato, pato, pato cumbia Pato, pato cumbia Paco Q, Paco Q, cumbia, Paco Q, Paco Q, rico Paco Q, cumbia, Paco Q, cumbia, Paco Q, cumbia Tú, que todo lo veías a tu modo Que todo lo que hacían era malo Que siempre fui un ingrato con tu amor Que siempre fui un ingrato con tu amor Ahora que vives de ilusiones del pasado Y que piensas en lo nuestro de otro modo Y sabes que no puede ser así Y sabes que no puede ser así Ahora que quieres que lo nuestro siga igual Que sientes que has perdido nuestro amor pues siempre fuiste igual Y así serás Ahora que quieres que lo nuestro siga igual Que sientes que has perdido nuestro amor pues siempre fuiste igual Y así serás Y vamos a gozar ¿Con qué? ¡Hey! 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 ¡Fueve fuerza colombiana! Tú Que todo lo podías con mi amor Ahora Solo queda un gran dolor Y sientes que este amor ya se acabó Y sientes que este amor ya se acabó Ahora Que vives de ilusiones del pasado Y que piensas en lo nuestro de otro modo Y sabes que no puede ser así Y sabes que no puede ser así ¡Hey! 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 Ahora Que quieres que lo nuestro siga igual Que sientes que has perdido nuestro amor pues siempre fuiste igual Y así serás Ahora Que quieres que lo nuestro siga igual Que sientes que has perdido nuestro amor pues siempre fuiste igual Y así serás ¡RICO! ¡RICO!